Vamos a analizar la secuencia de Up. La primera secuencia de Up. La que es tan bonita, que te hace llorar, que te salta las gribillas en cuatro minutos. Esa, esa. Así que vamos a quitar la música ya, porque no pega mucho con el mood de Up. ¿Vale? Y como siempre, lo vamos a estructurar en que vamos a ver primero la escena, luego la vamos a analizar, plano por plano, y en el conjunto. Y luego si hay algún sonido o algún tipo de historia que veamos y queremos destacar, pues iremos a ello. Pero eso todo, desde general y luego plano a plano, de cómo funciona y por qué funciona también esta secuencia. Porque al final es una película, al principio dura de ver. Dura de ver donde ves a un niño que se enamora y lo pierde todo. Así que empezamos en ello, ¿no? Vamos a ir al navegador. Tenemos aquí, Emotional Love Story Adventure Book Ultra Very Sad Paradise Falls. Imagínate el título de esto, ¿eh? Very Sad. La música es de Michael Giacchino. Michael Giacchino. A ver si tenemos a Leo Michael Giacchino. Que ha hecho la banda sonora de Up, de Los Increíbles, de Batman, de Ratatouille. Vamos, un maestro donde se lee, porque al final esta secuencia solo tiene música, no tiene nada de diálogo. Lo que le hace más mérito a Pixar, la verdad, porque al contar algo en cuatro minutos de una vida, puede llegar a ser duro y tedioso. Así que ello. Vamos a verlo. Let's go. Pues ya está. Durillo, ¿eh? Vale. Hostia. Pues vamos a analizarla. Vamos a dejar que esto no decaiga. Qué penita. Sí, ¿eh? Pero ahora vamos a ver por qué da penita. Ahora vamos a ver lo importante. Vamos a ir aquí. Vamos a coger el iPad. Y vamos a dibujar por cada secuencia que veamos. Y vamos a entender esta secuencia. A ver. Luego os puedo enseñar el story que hay con esta secuencia. Que es muy divertido. Bueno, muy divertido. Es muy chulo de ver, de verdad. Está ahí por internet, está en YouTube, creo. Y... Mola bastante verlo. Hay muchas... Disney publica muchas veces las secuencias de story en comparación a lo que acaba siendo. Empezamos con un casamiento. Una boda de... Vamos a hacerlo con este. Vale. Empezamos con la boda. ¿No? Con un flash... Pam, pam, pam. Algo pasa. Una boda. ¿De quién? De los protagonistas. Porque al principio de la película hemos visto una historia de dos niños que quieren ser aventureros. De cómo cogen confianza y un niño que es súper tímido. Luego viene una excéntrica y le gane todos los planes. Porque le hace tener un accidente, donde le da un balón. No sé si acordáis de esas secuencias. Entonces... ¿Qué ha pasado? Que se han casado. Y nos encontramos con un... Con un plano conjunto de ella. De él estando bastante estable, pero muy contento. Y ella pues siendo como era antes. De aquí. Vamos a ponerlo aquí. Un balance. Y abrimos aún más un jump cut a la boda. Y aquí vemos una cosa clara. Que esto viene de familia. Porque su familia está súper... Súper seria. Y la suya es súper céntrica. Las dos caras de la moneda. Pero de estas dos cosas. Que tenemos aquí el plano conjunto de los dos. Con las familias. ¡Bueee! Y aquí tenemos a la otra más quieta, sentada. Una composición central. Donde tenemos a ellos dos centrales. Casi siempre. Luego vamos. Y como tenemos el punto del ojo aquí. Nos corta perfecto en lo que va a ser su casa. ¿Dónde van ellos? Que es a esa casa tan bonita y tan reconocible que tenemos en la película. ¿No? Está aquí por sale. La han comprado. Y se acerca. ¿Vale? Y ahora viene un montaje. Porque esta secuencia tiene muchos montajes. Muchas partes de montaje. Donde tenemos varios planos. Planos de construcción. Planos donde los dos ayudan. Para crear un nuevo hogar. Fíjate. Empezamos de un primer plano de la sierra. Que la van a montar ellos con sus propias manos. A otro plano. Que es conjunto. De con él y aquí. Cortando una madera. Y a Carl. Me acuerdo. No me estoy todo. Subido. Pues construyendo. Esto también lo hemos visto mucho en Disney. Y en la película de Tarzán. Cuando Tarzán y... Cuando la madre de Tarzán y su padre. Estaban construyendo el hogar juntos. Y se veían muchos planos conjuntos. Donde los marcaban bien. Al final es un marco. Es un marco como si fuera una postal. Entre ellos dos. Otro plano conjunto. Donde vamos a tener ya. Otra referencia. Y otro planteamiento. De lo que va a pasar. Las sillas. Que las vemos por primera vez. Están aquí. Una silla. Un sillón. Y el sillón de Eli. Que si nos fijamos bien. Que esto es bastante interesante. Los sillones de Carl y Eli. Aquí. También representa mucho. La personalidad de ellos dos. Porque el sillón de Carl. Que es el que lleva a Eli. Es cuadrado. Cuadriculado. Como es Carl. Por su personalidad. Y el de Eli. Eli. Tiene más floriduras. Y es más ovalado. Pero juntos. Tiene una sinergia muy guay. A todo esto. Eli siempre. Tiene el pelo como. Recogido de alguna manera. ¿Ves? Otro plano conjunto. Y ya estamos. Analizando cada plano. Otro plano conjunto. De ellos dos. Haciendo un zoom out. Para dejar ver que esta casa. Ya es suya. Con un típico cartel este. De Estados Unidos. Le ponen a Osborne. Le ponen a Carl. Y Eli. Y a ellos dos aquí. Y tienen un gap muy bonito. Porque. Porque es muy bonito. Este gap. Lo más bonito es que tiene. De que se juntan las manos. Cuando despegan a mano. Despegan las manos. Y las juntan. En su casa. En su nueva casa. Es muy bonito. La verdad. Y además que los colores. Son muy vivos. Son saturados. Son. Son alegres. Estamos en un día soleado. Que es decir. Parece un dibujo de una niña pequeña. Porque ella fue esa niña pequeña. Y ella va a cumplir el sueño. De vivir en su casa. De los sueños. De tener una casa. De colorines. Y mira que bonita queda. Los sueños se están haciendo realidad. Para Eli. Y para Carl. Viven en su casa. Llena de colorinchis. Piensa que todo esto es central. ¿Dónde viven? Carl y Eli. Pues aquí. En esta casa tan bonita. Que hemos recogido de un dibujo que hemos enseñado antes. Antes de esta secuencia. El dibujo de niños pequeños. Pues aquí lo tenemos. ¿Vale? Y este plano es muy importante. Este plano. Para mí significa. El inicio. De una relación. De una aventura de relación. Es soleado. Todo clarividente. Hay florecitas por aquí. Por abajo. Te está esperando tu mujer aquí. Con ganas de que subas. Y te cuesta. Pero. El hecho de que ella ya esté arriba esperándote. Significa que. Tiene ganas de estar contigo. De empezar una nueva aventura contigo. Y con las florecitas. Es una composición preciosa. La verdad. Con las nubecitas por aquí. Muy bonito. Bueno. Sube. Espérate que estoy cansado. Que soy un viejo. Parezco yo. Soy un viejo de 82 años. Deja de fumar. Cal. Que seguro que esa época fumaba. Eso no lo ven en películas de Disney. Y luego tenemos otra composición. Donde están ellos dos. Mirando la. Mirando. Las nubecitas. También muy bonita esta composición. Ella redonda. Y el cuadrado. Pero. Sobre todo eso. Que tengan las manos juntas. Y que miren. A lo que les viene. Al futuro. Para mí eso es. Mira eso. Mira que guapo. Mira que bonito es el futuro que tenemos por delante. Y Cal está flipando. Porque nunca se imaginaría. Que acabaría así. Porque era un niño. Un niño muy tímido. Al final es él. Y quien la saca de su zona de confort. Aquí tenemos la cestita. Y todo. Bueno. Este soplano sería un poco más abierto. Sería rollo así. Pero fijaos. Ella pues tenía. Otra vez. El pelo recogido. Siempre tiene el pelo recogido ella. Ahí se ve el anillo. Nunca me di cuenta de eso. Sí. En el plano este. El del buzón. A ver. Dices en el plano del buzón se le ve el anillo. Exacto. Tienes toda la razón. Pues mira. Sin que te lo hayan colado. Ya sabes que están comprometidos 100% juntos. Que ya no hay vuelta atrás. Que bonito. Estamos por aquí. Vale. Un plano cenital. Y que están viendo pues. Lo típico. Tortugas. No sé qué. Tortuga aquí. Este plano es para enlazarlo con el siguiente. Porque de este plano. Vamos a uno más corto aún. Donde ella le explica sus planes. Y él pues está encantado de lo que ella dice. Y qué es lo que ve él. Él está encantadísimo. Ay, qué bonito. Ya lo veremos luego lo que ve. Porque aparte de esto. Porque esta escena la vamos a recoger. Todo este planteamiento se va a recoger creo que dos veces más. Lo del pedo recogido siempre porque crees que es. Luego lo veremos. O sea, luego yo creo que tiene explicación. Porque justo cuando se suelta pasa algo. Vale. Entonces tenemos. Otra situación. En la misma secuencia. Empiezas con Zo. Vale. Ya vemos donde trabaja, ¿no? Estás aquí el señor Fredricksen. Con unos globos. Que la primera vez que planteas. No, la segunda vez que plantas los globos. Porque los globos. ¿Te acuerdas? Que es porque. Él. Se le caía el globo arriba. Iban a buscarlo. Y Carl. Tiene que pasar por una. Por una madera. Y se rompe el pie. Y entonces él le tira un globito. ¿No? Era eso. Pues aquí ya vemos que Carl. Trabaja pues vendiendo globos. En un zoo. Y con Sudamérica. Y él y pues con sus animalitos. Aquí con sus animalitos. Que van juntos. Y están empezando también la vida. La vida de verdad. La vida de adulto. Que es el trabajar. Pero están felices. Porque trabajan juntos. Y se ven. Y él y pues aún sigue con sus tucanes. Sus aventuras. Vamos allá. Y ojo a esto. Los globos hacen. Que el sitio donde trabaje. Flote. Eso también es importante. Porque lo veremos luego con la casa. Si tú no das un atisbo de esperanza. De que un globo pueda levantar algo. Luego se te hace raro ver una casa. Levantada por globos. Pero si ya ves unos globos. Unos cuantos globos. Que hacen. Que algo así. Que parece que tiene peso. Flote. Ya. Ya te da algo. Te da felicidad. A la historia. A lo que puede suceder. Aunque sea muy fantástico. Otra vez vamos a un plano. Conjunto. Bastante frontal. Donde vemos. Que él está sentada en su sillón. Leyendo. Vamos aquí. Y Carl. Lo tenemos también al otro lado de la pantalla. Pues leyendo. Y juntos. Hacen un arco muy bonito. Y es Carl. El que le he puesto la mano a Eli. Que ella de luego. Le he puesto la mano. Porque espero. Vamos. Creo que sí. Cuadrado. Y redondo. Otra vez. Y otra vez. El pelo recogido. Una taza de té. Es que incluso los props que hay aquí. Tienes una taza de té redonda. Con una lámpara redonda. Y aquí tienes una taza de café. Cuadrada. Y esto cuadrado. O sea. Las formas de todo. Van en coordinancia al plano. Y en el centro es donde se crea la magia. En este momento. Porque ni siquiera se están mirando. Y volvemos al plano que hemos dicho antes. Oye. Volvemos al plano que hemos dicho antes. A este plano. A este plano de aquí. Volvemos a este. Que volvemos a recoger esta información. Pero ya es Carl. El que después de mirar esto. Es Carl el que le dice. Oye. Y eso de ahí. ¿Qué es? Pues yo me imagino. ¿Qué es esto? Y otra vez. El pelo recogido. ¿Esto qué es? Pues imagina. Un objetivo para ellos dos. Se imagina. A bebés. A bebés frutando. Y dice él. Sí, 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 sí. Claro que sí. Quiero muchas bebés. Muchas bebés. Y entonces ya es como. Si a Eli le encanta la idea de tener bebés. Pues no hay nadie mejor con quien tener bebés. Que con mi esposa. Con Eli. Porque. Porque sí. Y aquí le hace feliz. Y todo esto. Y entonces. Pues. El objetivo es claro. Y que dice Carl. Se miran. Guau. Se miran. Y es en esta mirada. Donde dan el paso para. Para tener bebés. Va a tener un bebé más que nada. No bebés en general. Pero. Y es precioso. Esta mirada de complicidad. Así es como se cuenta la historia. No hace falta tener 50.000 tiros diferentes. Tienes. Un tiro que es el cenital. Un poco abierto para ver. Primera vez. Una tortuga. Vale. La segunda vez cierras. Y ya te vas a otra cosa. Te vas a otra cosa. Y. Cuentas donde trabajan. Que siguen estando juntos. Y vuelves al mismo lugar. Para contar. Que ya que tienen trabajo. Y estabilidad. Vamos a tener un objetivo. Que es tener bebés. Crear una familia. ¿Quién no querría crear una familia. Con la persona. Con la que. A la que quieres. ¿Y cómo sigue esto? Pues sigue con un plano. Central. De ellos dos. Carl. Recogiendo cosas. Y Eli. Pues subida a una escalera. Dibujando. Lo que es una grulla. Y vemos aquí perfectamente. En silueta. Una cuna. Vamos. Que están esperando el bebé. Es la cara de la moneda. Y ella. Con el pelo recogido. Sujetando esto. Bueno. Un poco de ventana. Para la luz. Un marco. Si es que. Cada plano es una postal. ¿Y qué tienes? La cara A. Y la cara B. Y esto es desolador. Porque de tener algo así. A tener algo así. Es que parece. Parece que no esté animado. Parece. Solamente. La expresión corporal de Eli. ¿Cómo está Carl? Y que todo se va a estar. Se entre en ella. Fíjate. Esta silueta te lo da todo. Y Carl apoyándola. Aunque lo esté pasando mal. Ella. Es quien tiene el problema. O Carl. Da igual. El problema es que no van a poder. Cumple lo que querían. De algo tan alegre. Incluso los colores. Te lo marcan. De algo tan alegre. Tan bonito. Como es tener un bebé. Que van a cumplir un sueño. Algo tan triste. Como no poder hacerlo. Te lo marcan aquí también. Que está el ginecólogo. Porque tienes una barriga detrás. Tienes al doctor aquí. Intentándole explicar. Una cara de tristeza. A Carl. No se le ven los ojos. Y sobre todo. A Eli tampoco. Con el pelo recogido. Que el pelo recogido. Se lo tapa la cara. Y aquí pone. 2, 8, 1. Y 3, 1, 0. No se si es. Un easter egg esto. Pero me suena que si. Así que. Ahora. No puedes tener bebés. Cortamos a. Plano. De Carl. Un primer plano de Carl. Mirando por la ventana. Que está mirando Carl. Y es la primera vez. Que vemos a Eli. Con el pelo. Suelto. Para mí este plano. Se me ha puesto la piel de gallina. Solo de ver este plano. Lo digo en serio. No me lo estoy. Ni mal. Inventando. Este plano. Me transmite tanto. Porque uno. Nunca hemos visto a Eli así. Nunca. Siempre ha tenido una actitud de sonriente. De alegre. De hacer cosas. Con el pelo recogido. Pero siempre dispuesto a hacer todo. Y aquí la tenemos. A ella. Sin que la veamos. Pero con el pelo recogido. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará haciendo? La tenemos sola. En una esquina. Y ahora viene. Una de las partes más bonitas de la secuencia. Vemos este plano. Que es. Eli. Con el pelo suelto. Solo respirando. Para mí. Que tenga el pelo suelto. Significa. Que tiene que volver a nacer. Tiene que volver a recrearse. O a inventarse. Joder. Perder un hijo. Es una putada. Muy heavy. Y no me imagino. Lo que podría pasar. Un ser humano. Que no mal que a mí no me ha pasado. No me ha pasado. Pusemos dedos. Pero. Ver esto así. En un plano casi lateral. Que los planos laterales. Lo que significan. Es que. Tienes todo el tiempo. Para pensar. Y ponerte en tu piel. Porque no sabes. De verdad. Lo que. Lo que piensa. El protagonista. Entonces. Tienes tiempo tú. Para pensar como él. Y es la primera vez. Que tiene el pelo suelto. ¿Y quién vendrá a ayudarla ahora? Pero no viene a ayudarla. Le viene a recordar una cosa. Que juntos. Tenían. Unas aventuras que cumplir. Y le recuerda. Y le recuerda. Que la vida no se acaba. Que pueden tener otro tipo de sueños. Y este libro es el mismo que hemos visto a principio de la película. Que se lo enseña a. A Eli. No. Eli se lo enseña a Carlos. Y la cara de Eli. En el mismo plano. Pero más. Es el mismo plano que este. Pero más cerrado. Lo tienes ahí al escorzo. Pues un poco menos. Así. Mirando a Carlos. Que lo tienes aquí. Que pupa. Casi toda la pantalla. Y les dice. Venga. Vamos a tener otro sueño. Vamos a intentar ser felices. Que esto no nos. Que esto no nos. Nos rompa como pareja. Ni como humanos. Somos jóvenes. Y ahora. ¿Qué tenemos aquí? El plano central. De los sueños de la grulla. Pues lo tenemos ahora. En el nuevo sueño que tienen juntos. Que es. Ir. A las. Cazaratas paraíso. Tienes aquí a Eli. Otra vez con el pelo rojido. Porque ella es una persona. Reinventada. Que seguramente tenga. Ese sueño. En la mente. Pero. ¿Qué va a hacer? Y es un zoom out. A los dos. Trabajando juntos. Un poco. Mónica. Hacer esto. Y tienes a los dos. Perdón. Ahora. Mirándose. Ella mirando abajo. Y él mirando arriba. En un plano. Casi lateral. De los dos. Lo del pelo recogido. Para el que animar un pelo suelto. Es más complicado. Sí. O sea. Puedes hacerlo recogido. Porque es más complicado. Pero. Independiente. Si es más complicado. ¿No? Es Pixar. O sea. Una cosa en Pixar. No se hace así. Porque así. Se miran mil veces. Y estoy seguro. Que la animática. Que luego veremos. Que han hecho ellos. Está así. Está ella. Con el pelo siempre recogido. Y luego al final. En esa secuencia. Es la única secuencia. Que tiene el pelo suelto. Y eso nos. Porque podías estar pensando. Y tiene el pelo recogido. Y ya está. Pero tener el pelo suelto. En ese momento. Significa algo. Bueno. Empezamos. Nuevo sueño. Y para decirlo. Nuevo sueño. Vamos a hacerlo de verdad. Te ponen. Un tarro con un objetivo. Y te lo marca. Patón 2. Paradis Falls. No sé qué. No sé cuántos. Te lo marca. Y aquí. Bueno. Pues empiezan aquí. A soltar la pasta. ¿No? Primero con ellos. Bueno. Que estos planos centrales. Los usan mucho. Para hacer montajes. Y. Vamos a otro plano. Donde tenemos. El tarro. A Carl. Y a Eli. El tarro es el central. Sería algo así. Haciendo una X. Que la X. Significa una promesa. Te lo prometo. Que vamos a hacerlo. Esa X a Carl. Le significa todo. Porque es como. Algún recurso. Que utiliza en toda la película. Y sí, sí. Carl. Te prometo. Que esto sí que no se nos escapa. Una X aquí. Vale. No te lo imagino. Porque esto nos acaba. El espacio. Y usamos. El mismo plano de antes. Pero esta vez. Como os he dicho. Para crear un montaje. Tienes. Esto como central. Para crear aquí. Una buena secuencia de montaje. Para poner dinero. Y así pasa el tiempo. Eli pasa. Carl pasa. Y con distintos tonos de iluminación. Para verte el tiempo pasado. Y el dinero va creciendo. Pero. ¿Qué pasa? Que la vida tiene problemas. Y la vida es la vida. O sea. Puedes estar contento. Pero te puede pasar un accidente. ¿Y qué pasa? Pues que se le rompen. Pues distintas cosas. Se le rompe una. Una rueda. El coche. Lo que supone. Que tienes que pagarla. Aquí tienes otra vez. El plano central. De ello rompiendo. Pero todos lo hacen juntos. Y por eso. Con eso. Reparas el coche. PIXA te lo ha dado todo masticado. ¿Vale? Tienes un sueño. Pero ¿qué pasa? Tienes complicaciones. Pero el sueño sigue. Y los accidentes también siguen. Aquí otro accidente. Esto es una secuencia de accidentes que te puede pasar en la vida. Aunque quieras ahorrar. Te viene una factura del gas y te jode el mes. Otra vez. Esto roto. Otro accidente. Realista. Si te rompe aquí la casa entera. Que esto me... Madre mía. Cuánta pasta. Debe ser más de un tarro eso. ¿Cuántas tenemos de... De esto roto? A ver. Tenemos. Uno. Dos. Y tres. No es casualidad. Normalmente en montajes. Escenas de montajes. Se hacen tres. Una secuencia de tres cosas. Porque con cuatro es demasiado. Y con dos te sale a poco. El tres es el número mágico. Incluso cuando hacen montajes muy picados. Hacen un, dos, tres de la misma secuencia. Y se van a otra. Y con esto es lo mismo. Hacen tres ejemplos. De lo que podría pasarte. Y tres veces que no puedes ahorrar. Y ya que te vas. Te olvidas de esto. Y ya te vas a una secuencia de otro montaje. Donde Carl tiene que ir a trabajar. Que esto es algo súper cotidiano. Que esto mola mucho. Que sea súper cotidiano. Porque no sabe. Atarse una corbata. Y yo tampoco sé. La verdad. Siempre me envío tutoriales y traigo una eternidad. Y a Eli. Ayudándole. Bien. Que te ayudo. Y como te tengo que ayudar a ponerte la corbata una vez. Te lo haré tantas veces como sea necesario. Se repite el mismo plano. Pero tarda menos. Y ya esta vez cortamos. A. Aquí. A un plano súper inteligente. Pero muy inteligente. De como Eli. Le ata la corbata. Que tan solo necesita. Dos manos. Y miles de props de corbata. Y cuantas corbatas tenemos. Una. Dos. Tres. A ver. Vamos a ver otra vez. Una. Dos. Tres. Abres. Por tres. ¿Y a qué abres? Abrimos. A un escorzo. De Carl. Porque. Para acentuar. El tiempo ha pasado. Tenemos que volver a verlos un poquito. Y ya tenemos. A Eli por aquí. Con el color del pelo un poco más risáceo. Y tenemos a Carl. Ya con unos ojillos. Con. Un poquito de esto. Un poquito de. De arrugillas. Y con. Las cejas. Y con. Un pelo un poco más canoso. Pero. Sigue siendo feliz. Porque tiene a su mujer delante. Que le ayuda a atarse la corbata. Que es algo. Es algo normal y corriente. Uno. Y tenemos. Uno. Dos. Y tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Pero si os fijáis. En cuanto a tiempo. Uno. Dos. Tres. Vamos a contar aquí. Uno. Uno. Dos. Tres. Abrimos. Y cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Hay doce. Doce corbatas diferentes. Hasta acabar. Al plano que tenemos ahora. No voy a dibujar todos los planos que tienen corbata. Porque en general son diferentes tiros. Son planos. El primer plano de cómo le trae la corbata. Y por corbatas diferentes. Pero mola mucho como ver. Ver cómo la ropa se va gritando. Y se hace más. Más de abuelito. Eso me mola mucho. Y acaba con una pajarita. ¿Por qué? Yo creo. Esto ya es un triple mío. Que como la corbata le viene grande. Porque no me muevo más pajaritas. Antes. Solo son corbatas. Corbata. Corbata. Y acaba una pajarita porque ya no le llega como al ombligo. Yo creo que es eso. Pero si tienes aquí a un personaje que antes sí te llegaba aquí. Tenías esto así. Vamos a dibujar acá. Y ahora tienes a un personaje así, rollo más encorvado. Con las mismas gafas. Y le atas por aquí. Si le atas de acuerdo a la tarde parece que le llega al pito. Entonces yo creo que es más que nada por diseño. Para que se le marque bien. Esto. Aquí que hemos aprendido. Vale. Hemos aprendido. Que el tío no sale atas en una corbata. Y que el tiempo ha pasado. Y nada. Que la vida pasa rápido. Pero no nos hemos olvidado. De que teníamos un sueño por cumplir. Que aún no se ha cumplido. Pero ya ha pasado mucho tiempo para ellos. Porque ahora ya son. Dos viejequillos. Dos yayos. Que son muy monos. Pero son yayos. Uy. Le he dibujado un poco vizca. Vale. A ver que tenemos por aquí. Son dos yayos. Y se miran juntos. Y ay que bonito. Cuánto tiempo ha pasado. Y como te quiero. Tenemos. El plano de ellos dos juntos. Abrazaos. El plano es bastante bonito la verdad. Y que feliz se ve. Se le ve a Karo. Pobrecillo. Vamos a dejar así. Vale. ¿Y qué tenemos ahora? Volvemos al lugar de trabajo. Que hacía tiempo que no teníamos. Han pasado los 40. Y todo sigue como estaba. El tío sigue trabajando. Ha pasado el tiempo. Han intentado tener un hijo. Pero. Ahí siguen. Siguen trabajando. En la. Eli. Haciendo sacando fotos. Y Carl. Con su. Que ha dominado. Ha dominado ya. Su trabajo. Porque ya. Previce. Hasta cuando va a ir levantar los globos. No sé. Eso. Vamos. Que domina los globos a la perfección. Aquí están los chavales flipando con los globos. Este chaval es. Podría ser el. ¿Cómo se llamaba el niño? Rasel. Es verdad. Rasel. Se llama Rasel. Eh. Tengo un globo. Uy. Voy a volar. Ahí tenemos a Eli. Con una cámara de fotos. Un niño. Carl. Perdón. Perdón. Esto. Carl. Eli. Y niños. Este plano significa. Para mí. Que aún no. Aún no haber tenido hijos. Han sabido hacer. Han sabido ser felices. Sin ellos. Pero pueden llegar a ser felices a los niños. Con lo que saben. Y aquí se les ve. Pues los dos. Disfrutando. Y bailando. Con velitas. Y todo. Y aprovechamos. Que ellos dos se van por un lado. Para recordar al espectador. Eh. Aunque estén bien. Y estén perfectos. Hay una cosa que. Que tengo que recordar. Y que tienen que recordar todos. Que tenían un objetivo. Y aún no lo han hecho. Lo harán. No lo sabemos. Porque lo está ahí. Escondido. Sin minero. Sin minero. Sin minero. Entonces. Otro plano de la ventanita. De ellos dos. Mirándose y gustándose. Están más enamorados que enamorados. Y tenemos otro plano de ellos dos. Haciendo varias de casa. Donde. Aquí. Que este plano no mola mucho. Pues tienes un primer plano. Un primerísimo primer plano. De Karl. Que está ensuciado por una fotografía. Y aquí tienes. Por atrás. A Eli. En silueta. Perfecta. Con la ventana. Porque aquí. Todo esto es de Karl. Todo este espacio de. Este espacio de foto para la pantalla. Es de Karl. Y esto es Eli. Está limpiando con la pobre F1. Y aquí es que se encuentra. Con esta fotografía que manchaba la pantalla. Vamos. Que le viene. Le viene el anillo al dedo. La coge. Y esta pantalla es. Eli de pequeña. Esa niña risueña. Y traviesa. De la que se enamoró. Con de la pequeña. Y con un leve. Pero. Súper. Súper importante. Traveling. Hacia arriba. Una palabra espana hacia arriba. Te encuentras. Que esa niña pequeña. Había soñado. Con ir. A las cataratas paraíso. Y montar su casa ahí. Y aquí es cuando. Karl se da cuenta. De que no ha cumplido con la promesa que le ha hecho. No ha cumplido con la promesa que le ha hecho. La tienes ahí. A la pobre. Limpiando. Entonces. ¿Qué hace? Es que. Este es el mismo plano que este. Aquí ahorran una de planos que no veas. Porque con un plano puedes contar miles de cosas. Se gira. La mira. Y aquí. Está diciendo. Pobre. Que no he cumplido con su sueño. Y ya sé lo que voy a hacer. Porque la quiero mucho. Es cumplir con su sueño. Vamos. Tiene que hacerlo. Esto sería un poco más grande. No ocuparía todo. Porque daría un poco de espacio. Da espacio aquí. Para tener la idea clara. Y pones a él y aquí. Porque es el objetivo de esa idea. Miras a lo que tienes. Y vas. A lo que. Al sueño que tienes que realizar. Y siguiente. Un plano general. Donde pone. Travel. Travel. Perú. Brasil. Y acá. Recogiendo un paquete. A una señora que. Es igual que él. Y pero dejo. Con otro atuendo. Le da los billetes. Los coge. Y el billete. Y aquí tienes un plano. Detalle. De una cesta. Que hemos visto antes. Con los billetes. Eli. Eli. Pone directamente ahí. Eli. Fiedrichsen. Eli. Avión. Venezuela. Pero ya vemos. Como él lo esconde. Que va a ser una sorpresa. Eso es que ha sido. De. 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 Que teníamos antes. Y este plano. Aquí significa muchas cosas. Este plano es una vuelta. Una vuelta totalmente. Un cambio entre 60 a la historia. Porque antes. Cuando teníamos este plano. Era un plano soleado. Muy soleado. Como el principio del día. Aquí tenemos un. Un atardecer. Como que se está acabando. Te lo marca ya la propia iluminación. Tienes a Carl. Que ya está. Arriba. Pero es. Es Eli la que no. No avanza. Y que Eli no avance. Es. Es raro. Porque siempre ha ido hacia adelante. Incluso en los momentos más. Duros. Y aquí. Cuando ya no puede dar un paso más. Ya sabes lo que. Lo que va a pasar. Solo con esto. Y aquí hay una caída. El árbol. Un poco el árbol de la vida. No esto. El árbol de la vida. Que cuando lo ves por la izquierda. Llega. Pero cuando vas a caer. Pues. La colina cae. No sé. Esto ya son. Paranoias mías. Que podría ser aquí. Seguir 50 años. Pero bueno. Entonces. El siguiente plano. El mismo plano. Que tenemos siempre. En un hospital. En un plano lateral. Donde tuvimos antes. Al pequeño Carl. Que le daba con el globo. Que Eli le daba con el globo. En la pierna. Y ya tenemos. A Carl de Mayor. Dándole a Eli. Con un globo. En su libro de aventuras. Y esto es precioso. Recoger ideas y sembrarlas luego. Siempre. En una historia. Recoger ideas y sembrarlas todo. Si desveláis todo desde el principio no tiene gracia. Pero ya que esta secuencia. La he recogido antes. Con que es la primera manera que se disculpa a Eli. Por haberle roto la pierna. Pues ahora es. Es Carl que recoge esa idea. Y es lo que le hace feliz a Eli. Porque le recuerda a su marido. Seguimos. Claro. La reacción de Carl. Súper importante. Un poco ya batido. Porque ya sabe lo que vendrá. Pero. Tiene que estar ahí. En este plano vemos muy poca luz. Y cada vez vamos a ir menos luz. En Carl. Eli siempre está iluminada. Pero siempre. Y es como que sin Eli. Carl pierde. Pierde toda la luz. Pierde toda. La luz. Toda la vida. Que le daba a Eli. Y le dice Eli. Ven aquí. Que quiero estar contigo. Y mira. Aunque eliste. Iluminada. Joder. Se me queda. Iluminada. Por la cara. O sea. Por la cara. En la cara. Tiene un rayo aquí de luz. En la cara. Muy bonito. Que le crea el surface scattering. Carle está contraluz. Y su expresión es. Es de tristeza. Pero toda la parte de la cara. Está en oscuridad. Todo esto está en oscuridad. Su mano está oscura. Pero Eli no. Eli tiene todo esto oscuro. Pero sus ojos. Le dan brillo. Y ya estamos en las últimas. Y volvemos a recalar. En el libro de aventuras. Entend your book. Las manos son muy importantes. Que con un leve gesto. Te está diciendo. Es tu turno de completar las aventuras. Que no he podido realizar. Es tu turno. Mi turno de aventuras. Ya se ha acabado. Y la reacción de Cal. Con un contraluz aquí. Y a la pobre Eli. Que está ya en las últimas. Este es el plano de despedida. Y todo esto oscuro. Él está oscuro. Y ella un poco iluminada. Y que le dice. Le toca la cara. Le toca. Le toca la cara. Le toca el. El gesto para colocárselo bien. Volvemos. A este plano de aquí. Que es el plano de despedida. Y de ahí cortamos. A un campeonato que se pone en la piel de gallina. Hoy. Que es este de aquí. Que es. El plano. El mismo plano con el que se casaron. O sea. El plano donde tienes a los dos casándose. Es el mismo plano. Pero esta vez. Es Carl. Que ocupa. El sitio de Eli. Porque Eli estaba a la izquierda antes. Y tienes. Todo esto. Ocupado por flores. Mientras que aquí. Lo tienes vacío. Como que Carl. Si Lely. Está vacío. Y aquí en el centro. Un círculo con flores. Que también podría representar a Eli. Como ella era un círculo. También la podrías. Le podéis decir que esto era. Esto también representa a Eli. El desolador. Se levanta. Y de aquí corta. Al final de la secuencia. Que es él. Volviendo a su casa. En un plano central. Con la casa medio cortada. Todo saturado. El único sitio donde entra un poco de luz. Es por aquí. En esta ventana. Que es la ventana donde está la Eli. Y aquí tienes el Porsche. Y el Vasco va a subir. Sube. Y entra con el globo. Y ya está. Y ya tienes la secuencia entera. Explicada. Pues eso. En cuanto a la música. A mí me parece muy inteligente. Como lo han hecho. Como lo han abordado. Porque tiene sus puntos de. Tiene sus puntos de. Vamos a seguir una historia. Pero con la misma secuencia de. Ahí es como que. Quiere hacer más cosas. Y quieres avanzar. Pero una vez que. Ocurre lo desgarrador. Aquí. Tienes el tiempo para. Darte. Para ser consciente. De lo que está pasando. O sea. Que se mantengan esas notas. Y solo la veas a ella. Es como decir. Se ha roto todos tus sueños. Y justo es corto. Con el plano que más. Que más duele. Bueno. No vamos a volver a verlo. Porque ya lo hemos visto una vez. Si quieres volver a verlo. Lo vais a volver a tener cuenta. Y nada. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Porque ya está haciendo un poco tarde. Y hubo cuatro horas y media. Y. Me lo he pasado muy bien haciendo esto. Vale. Me habéis ayudado mucho. Así que voy a daros las gracias. Y. Nos vemos la semana que viene. Que vendremos con tres dibujos más. Del Inktober. Con otra secuencia. Que estoy pensando en hacer. Gracias. Yaisa. Espero que hayas aprendido. Y que te hayas divertido. Ha sido muy divertido hasta que estuvieras ahí. Pues bien. Ay. Se me había olvidado. ¿Queréis ver la secuencia de App? El Story original. Lo tengo por aquí. A ver. Antes de irlo. Vamos a ver ya. Lo pongo por aquí. Y cuando acabe esto. Cerraremos directo. ¿Vale? A ver. Vamos por aquí. Fijaos que los dibujos son muy. Muy sueltos. Pero explican muy bien lo que necesitan. Sold. For sale. Entran. Corte. Trabajo junto. Todo está planteado. Pero por ejemplo. Aquí lo que dijiste. De que te tenían el anillo. Eso lo pusieron luego. Para tener más. Más impacto. Lo principal en esta secuencia. Es que construyen una casa juntos. Un hogar nuevo. El hogar de sus sueños. Este plano. En el Story podemos ver que hay muchos movimientos de cámara. Pero yo creo que el equipo de Layout lo ha simplificado muy bien. Con sutil movimiento. Muy sutil. Pero lo esencial tiene que estar. Lo que hemos hablado. Los bebés. Y ella se emociona. Y él se emociona con ella. Y luego el carabial de la moneda. ¿Qué es? Es que es un estilo. No tiene animación en el Story. No necesitas nada. Y aquí con el pelo suelto. Que fijáis que aquí han cambiado el eje. ¿Por qué? Yo creo que lo han hecho esto de cambiar el eje más que nada. Porque la acción va de izquierda a derecha. Todo el rato. Para seguir avanzando con la historia. Y que ella vaya hacia atrás. Puede que le suponga un bloqueo. Y el espectador le confundría. Yo creo que por eso está metido a la derecha. Puede ser un triple también, ¿eh? Pero... Qué guay estos tres dibujos, ¿eh? Aquí planos. Plano. Mismo plano. Cuestiones de la vida. Pam. Reparado. Cuestiones de la vida. Pam. Cuestiones de la vida. Pam. Y ahora otro montaje. Está clavado, ¿eh? Está clavadísimo de tiempo. ¿En cuánto tiempo está clavadísimo? Ahora aparece él. Que aparece un poco más tarde. Aquí lo tienes cortado, pero... Puso el mismo plano, que para mí es mucho mejor. Porque así no cortas la acción en medio. Y aquí tienes el mismo plano que antes. ¿Qué? ¿Qué? Me callo porque no tengo palabras para decir esto. O sea, está todo clavado. No hay ningún cambio significativo. En cuanto a animación es súper sutil. ¿Ves? Aquí sí que hay un cambio. Aquí lo tenemos a él a la izquierda. Lo que decía antes, de que en el plano de anterior, cuando empezaban a casarse, ella estaba de izquierda y era de derecha. Y ahora él lo ocupa a izquierda y la derecha queda vacía. Lo que decía yo es que eso puede significar que él ya no está porque Eli se ha ido y él quiere ocupar el lugar que le corresponde a Eli. Aquí tienes como un barullo y sé que sabes que está feliz, pero no enlaza bien con lo que siente. Aquí sí que lo tienes como desolado. Y aquí tienes un corte perfecto. A la casa donde era tu hogar. Nada. Pues ya está. Ya lo tenemos. Pues lo dicho, espero que os haya gustado. Lo resubiré todo en YouTube para que si lo queréis ver todo. Y nada, muchas gracias por escucharme, por aguantarme. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!